¡Oh! Tremendo día, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! ¡Perfectísimo! Estoy arriba de mi vehículo porque el día de hoy he comprado un nuevo yate Es que van a pensar que es broma, pero sí, compré un yate ahorita mismo Estoy esperando al taxista para que me lleve a la bahía porque lo que les voy a mostrar está muy, muy épico Bueno, vamos a llamarle al taxista súper rápido ¿Dónde está el taxista? A ver, ahí está, perfectísimo ¡Marcando! ¡Marcando! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Oh! ¡Amigos! ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Hola? ¿Trevor? ¿Hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Escucharon ese golpe? Es que no sé qué sucedió, escuché un golpe De repente estaba desmayado en esta parte Íbamos a ir a verme ya, te estaba esperando El taxi, ¿cuántos días han pasado? ¿Qué sucedió aquí? ¿Hola? Oficial, ¿me puede explicar ¿Qué pasó? No pasa nada, hombre No pasa nada, vete a tu casa Oiga, pero esta es mi casa Voy a pasar con su permisito Gracias ¿Qué le pasó? ¿What? ¿Qué le pasó A mi casa? ¿Hola? No watches ¿Le cayó un meteorito? ¿O qué pasó? Aquí están hasta los bomberos Están todo el mundo por acá Vamos a ver qué pasó aquí Estas son partes de mi casa, ¿no? Creo que sí, cayó un meteorito Aquí en mi casa, pero ¿qué rayos? Ahí está el buen Chop ¿Qué onda? Está haciendo el baño Disculpen las molestias Qué bueno que no le pasó nada a Chop Mira, yo me voy a ir a la costa Voy a ir a mi yate, en lo que el gobierno No arregla esto y sirve que aprovecho Para remodelar mi casa, ¿no? Así que déjenla bien padre Muchas gracias Es que ¿Qué le pasó a mi casa? ¿What? Creo que sí le cayó un meteorito Está completamente destruida Es momento de actualizarla Y para eso conozco una buena persona No el gobierno, no nadie Porque creo que nadie la va a modificar Como yo quiero Así que voy a hacer una llamada Súper rápida A Dom Ahora mismo Cerramos trato Claro que sí Dom ha aceptado Dom va a modificar mi casa Porque la familia es primero He llegado a donde se encuentra Mi yate Dejo mi moto por aquí Ahora, el problema ¿Cómo rayos? Me voy a ir hacia el barco ¡Ey! Tengo la solución perfecta 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Oh! ¡No juegues! Con tiro Perfecto Ahora sí vamos a ir por mi nueva lancha ¡Ey! Creo que el tipo la va a volver a agarrar ¡Ey! Creo que ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Ey! ¡No! 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 ¡Ey! La policía incrementó la búsqueda Hasta 4 estrellas Ahorita estoy completamente bien Creo que aún no me han visto ¡Al agua, pato! ¡Vámonos! Hasta el fondo Ok, aquí los helicópteros No me tendrían que ver Porque voy debajo del agua Pero no voy a durar mucho Se me va a acabar el oxígeno Espero poder llegar a mi barco Todo sea por Darle tiempo a Dom Para que mejore Mi nueva casa Tengo que salir Tengo que salir 1, 2, 3 ¡Oh! ¡Oxígeno! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Regreso! Tengo que apresurarme Y llegar a mi bote ¿Eso es un delfín? ¿What? ¡Ey! ¡Ven por mí! Vamos llegando al yate Claro que sí Subo por aquí Listo, lo tengo ¡Ok! Me han detectado ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ok Ok Eso es trampa Eso es trampa ¿Cómo crees? Ahora Creo que los puedo perder, ¿eh? Me oculto en mi yate De lujo Porque obviamente es mío Yo lo compré ¿Dónde sale el helicóptero? ¿Dónde sale el helicóptero? 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Oh! Creo que sí Le di a uno Creo que sí ¡Pum! ¡Oh! Casi, ¿eh? Casi En 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Oh! Le di Le di Soy re bueno Soy re buenísimo ¡Sí! Tenemos otro por acá ¡Tómala! ¡Tan! ¡Uh! ¿Otro? ¡Vamos! Lo derribo, ¿eh? Lo derribo Lo tengo, lo tengo ¡Oh! Ok, lo he conseguido Viene otro Me deshago de él Antes de que llegue 4 estrellas ¡Pum! Tiro final Adiós, baby ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Al agua! ¡Pum! Me quedan unas lanchitas por aquí Que al parecer quieren un regalo Del Tito Franklin ¡Tómala! ¡Tómala! Ok, acabo de colgar ¿Dónde me ha llamado? Que ya está la casa Entonces, ¡vámonos! Bueno, ya, porque es momento De mostrárselas Está súper épica Porque las indicaciones Que le di Es que fuera épica ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Viene, viene! ¡Otra vez! Me estoy haciendo pasar Por un turista Para que la policía No se dé cuenta ¡Uy! Yo perdí la estrella Ni siquiera me había dado cuenta Bueno, ¡vámonos! ¡Qué locura! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Era el único? Señor No se suba No se suba Ahora vengo en una limosina Todo un padrote, ¿no? Todo un capo Ahora sí Vengo por aquí Paso ¡Vean! Esto La verdad es que no me alcanzó Para el chofer Y por eso Pues yo la vengo manejando, ¿no? Pero ¡Oh! Esa es mi casa ¿Qué? ¡Vean esto! ¡Eso es mi casa! Creo Aún no estoy seguro Pero ¿Seguro lo que me dijo Dom? La familia es primero Digo, este Esa es mi casa Vamos a ver Mi nueva casa ¡No inventes! ¡Chao! Dirá La gente grande Esta es Mi nueva casa ¡What! Oigan No inventen esto, ¿eh? Creo que voy a tener espacio suficiente Para poner Todos los autos Que he robado En GTA 5 Dale like Si quieres ver Un video así Estamos llegando aquí A mi nueva casa Es que ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Esta es mi nueva casa? ¿Qué? ¡No manches! Quiero que vean Todo esto Ni siquiera sé que me voy a encontrar ¿Cómo está mi chopcito? ¡Hermano! ¡Vente papi! ¡Vente! ¡Wow! ¡Vean! Esto ¡Woo! ¿En serio? Si podría caer Desde allá ¿Aquí? Creo que eso no va a resultar bastante bien ¿Verdad? Ahora Aquí viene mi chopcito Siguiendome En esta sí caigo Pero ¡Wow! ¿Hasta allá arriba? ¿Cómo voy a subir? A ver La parte de afuera de la casa Sí cambió un poquito Pero la parte de adentro Vamos a ver Si también cambió Creo que no, ¿eh? Creo que no Pero ya no son todas las piedras Que dañaron mi casa Nada por allá Aquí está todo bien Todo sigue en orden Acá arriba también Ok Al parecer solamente tenemos cambios Por la parte de afuera Que fue lo más destruido Por acá tenemos una sala de cine Perfecto, perfecto Y yo creo que lo que les está interesando A todos ustedes Es el nuevo garage Que está justamente ¡Oh! 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 Vale, ya estoy arriba Y sí Este es el nuevo garage Donde podré poner Cientos y miles de autos Tenemos nuevas alitas Tenemos nuevos lugares Pero creo que lo que más nos interesa A todos nosotros Es la zona del garage ¡Vean cuántos autos No van a caber aquí! Me encanta esta casa, ¿eh? ¡Qué bueno que cayó ese meteorito ahí Para tener absolutamente Todo este nuevo lugar Para autos Y más autos ¡Oh! Está súper padre Y hay algo que nos hace falta probar Y es ese Súper, ultra, mega tobogán A ver si es cierto Que cae a mi casa Bajamos por aquí Más espacio para autos Es que Esto es una broma, ¿verdad? Por aquí se abre la puerta Por aquí están todos los autos Tenemos hasta una entrada especial A ver, vamos a meter mi primer auto Está súper épica La nueva casa Del buen Frankin Ok, ok Bien, me gusta A ver, por ejemplo Pongo el Ferrari Que me robé hace mucho aquí, ¿no? Y ahora Vamos a probar Ese nuevo tobogán ¡OMG! Vamos a ver mi casa Cuidado, ¿eh? Cuidado Cuidadito No me vaya a caer ¡Wow! Miren cómo se ve mi casa Desde el aire El súper tobogán Y ahora ¿Cuál será El túnel correcto? Bueno Vamos a probarlo Se viene Agárrense Porque es el tobogán Más largo de la historia Creo Que me voy a terminar saliendo, ¿eh? A ver, a qué hora les llego a mi casa ¿No? A caleta Top player ¡Oh! Ya voy súper mareadísimo No sé Ni caño vivo Casi me salgo Espero, por favor Caer En la piscina Espero ir por el lugar correcto Vean nada más El baile del giro, ¿no? ¡Wow! Ya vero Ya vero ¡Hola! Creo que sí, ¿eh? ¡Oh! Ya vero Llegamos A mi casa nueva A la piscina De mi casa nueva ¡Oh! ¡Oh! Eso le llamo Dejar rostro, ¿no? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh!